Bazar TV tuvo en un momento dado la posibilidad de expandir la excelencia de la cultura colaborando con ediciones de estos afiches de este señor que realmente sigue siendo un gran artista que nos acompaña a través del diseño y de toda una época. Mucha significa un estilo, resuena en la cultura popular, en el flower power de los hippies de hace 30 años y por qué no de gusto. Y se presenta nada menos que en la Haya, muchas carteles, ilustraciones, diseño de arte decorativo del vibrante París de fin de siglo.